Padre, una palabra que abarca el universo, que inspira grandes ideales, que evoca poderes infinitos y que también comprende a personas comunes, padres cotidianos a quienes hoy rendimos homenaje, aquellos que enfrentan nuevos retos para entregar lo mejor de sí mismos, los que saben que en la práctica es que se hacen buenos maestros, a los que tienen la humildad para aprender de los más jóvenes y que tratan con un respeto gigante a los seres más pequeñitos, los que reconocen cuándo se equivocan y se atreven a expresarlo, a los que saben cuándo ponerse serios, pero mantienen lista su mejor sonrisa, los que están ahí incluso cuando no los ves, los que te enseñan un mundo más inmenso de lo que ellos mismos pudieron conocer, a los padres que logran ser héroes en traje de hombre común, porque su superpoder es mostrarte que siempre es posible.